Gavito Ballestero responde si se operó la cara Uy, también andan diciendo que me operé, no, ¿cuál es todo esto, pues? Y es que desde hace algunos días está el rumor acerca de que Gavito Ballestero se había operado la cara Ya que si vemos en las fotos, vemos que disminuyó mucho su grasa facial Incluso muchos llegarán a pensar que se operó el rostro Sin embargo, Gavito Ballestero salió a desmentir todo esto diciendo lo siguiente Uy, también andan diciendo que me operé, no, ¿cuál es todo esto, pues? O sea, mete una vergüenza uno con la pinche comida y todavía andan diciendo que se operé, imagínate Luego lo voy a aplicar en un podcast eso, cuando hago un podcast Pero no me operé nada Sí le aflojé a la papa, pues Y después hace poquito, hace poquito me metí al gimnasio ahí, así me pendejo, pero No he cumplido bien, pero traigo la onda eso Voy tres, cuatro días y luego ya vale, es que es bien difícil porque cuando salgo fuera Pero Pero es eso que la aflojé y otra cosa, pues luego se la voy Pero no me operé Vemos que la operación de Gavito en su rostro es completamente falsa Y solo fue ejercicio y disciplina en la comida Ya que muchas personas también decían que la operación causó que Gavito Ballesteros En varias de sus canciones ya no se le entendiera Ahora vemos que todo esto es completamente falso O tal vez Gavito Ballesteros está utilizando esto a su favor Actualmente hemos visto a muchos artistas del regional mexicano teniendo un gran cambio físico Como es el caso de Junior H que bajó de peso Y ahora luce totalmente diferente Déjame saber en los comentarios que opinan acerca del cambio físico de Gavito Ballesteros Yo soy Miguel Lang y nos vemos en otro próximo video aquí en LF Music